¿Quién vive, hermanos? Gloria a su nombre. Amén. Vamos a cantar un tema muy conocido, porque yo sé que hay mucha gratitud en nuestros corazones y ustedes han venido con un corazón dispuesto a exaltar el nombre del Señor. Amén. Así que vamos a seguir cantándole a Él. Eleve todo su corazón, toda su voz para nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Jesús. Una ofrenda de palmas para el Rey. Él es grande en poder, majestuoso y poderoso eres tú, Señor. Somos un pueblo redimido. Somos nuevas criaturas. El Señor Jesús, con su sangre todopoderosa, ha limpiado nuestro corazón, nuestra alma y hoy podemos darle honra y gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. El mundo es un desierto y agua para el alma no puede producir. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Los felices dicen gloria a Dios. ¡Qué bueno eres tú, Señor! ¡Exaltado sea tu nombre, Jesús! Gracias por habernos redimido, por habernos lavado con tu sangre preciosa, por habernos hecho hijos tuyos, Señor. Oh, te adoramos, Rey de gloria. Se ha acabado la ansia y deseos del mundo, ya sé, nunca te enteré. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Hay gozo en Jesús, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oh, qué bueno es que eres tú, Jesús. Qué lindo es adorar tu nombre, Señor. Una mansión nos espera, a todos aquellos que sigamos hasta el final, cumpliendo la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. De los trofretas de palmas a él, hermano. Ahora solo veo la gloria allá en el cielo, con gloria allá a vivir. Morando con mi Cristo y el agua de la vida, ¿qué más puedo pedir? El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. No crean ustedes que tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso, tan fiel con nosotros. Y es por eso que yo sé que ustedes le adoran juntamente con nosotros a él.